Así que agárrese la gente de Facebook porque aquí arranca Y va hacia adelante la hielera rapidito Ibrahim Y también Vázquez A ver Nabolato contra Coahuila ¿A quién le van? Aquí en las redes de Green Day Boxing Entra Vázquez con la mano derecha Ibrahim Después con el jab Lanza otra combinación Vuelve a entrar Vázquez La hielera que quiere Responder Pero el llave es poderoso por parte de Vázquez Sí que vimos con qué ímpetu arranca la hielera Yéndose al centro con la mirada matadora Y tendrá que ser inteligente entonces Bárbara Vázquez Porque se ve que la hielera va a irse enfrente A buscar golpes Y ahí tendrá que usar la inteligencia Bárbara Para tratar de encontrar los espacios y conectar Y Vázquez que de entrada estoy viendo mayor velocidad En los movimientos de Bárbara Que en los de la hielera Pero como lo dice Ibrahim Es hambre que se le ve A la de Coahuila también Arriba del cuadrilátero le puede ayudar a salir con el triunfo esta noche Primer raón en el cual se ha soltado muchos golpes Aquí trataba con el volado de derecha Vázquez Pues mandar a la lona a Maltos Encuentra el gancho abajo Fuerte Bárbara se anima a ir hacia el frente La hielera también Que pues trata de contragolpear Entraba con la mano derecha Lo busca también la hielera Que con todo y que le entran los golpes No renuncia a ir hacia el frente Aplauden en la esquina de Vázquez porque entró con la izquierda Y después con la derecha Quiere golpear arriba en la esquina de la hielera Le piden que vaya abajo Que abajo es la clave Y creo que eso está haciendo la diferencia Creo que Vázquez está sacando todo el repertorio de golpes No se enfoca nada más en ir con potencia y fuerza Hacia el rostro Sino que saca los uppers, los ganchos Y todo el repertorio que tiene en esos puños Bárbara Vázquez Y al contrario de la hielera Creo que se concentra demasiado en tratar de Con un solo golpe mandar a la lona A Bárbara Y es ahí donde creo que está sacando ventaja a la finalvencia Y creo que también la velocidad de Bárbara en este primer round Está siendo clave Porque veamos cómo entraba Y cuando la hielera quería contragolpear Ya estaban lejísimos Vázquez Aquí se enfrascaron Aquí se tramaron Y vamos a ver quién es la que sale más afajada Es Vázquez que entraba con la derecha Ibrahim salvada por la campana La hielera por la campana Por el fierro No sé por qué Ibrahim Pero cerró calientito el primer round Sí, cerró muy bien Vimos lo de la hielera Maltos Que recibía las indicaciones de su estilo Los entrenadores de cada peleadora Para indicarles que vayan hacia el frente A hacer daño a su contrincante Busca la hielera Encontró con la mano izquierda Le dicen desde la esquina Que no la deje pensar Que suelte las manos Que la lleve contra las cuerdas Aguanta Vázquez Saltando en las puntas Encontrando el momento ideal Para tratar de ir hacia adelante Para tratar de que la pelea se decante Hacia Anabolato Y no se vaya a Coahuila Aquí trataba de soltar el upper De mano derecha La hielera que entra Poderosa también la recibe Con fuerza Vázquez Aquí se fajaron ya Ibrahim Y es lo que a la gente le gusta Lo que a la gente en las redes sociales aplaude Que son fajadas Entre el upper de nueva cuenta Poderosa por parte de Vázquez La hielera que no se deja intimidar Y que va hacia el frente Que también suelta las combinaciones Está bueno el tiro Ibrahim En este segundo asalto Sí, que el segundo upper Alcanza a encontrar por ahí Bárbara Vázquez Sobre el rostro de la hilera Maltos Que por lo mismo tendrá que andar con cuidado Porque ya han sido varios uppers Que suelta por ahí Bárbara En lo que fue el primer round En lo que va de este segundo En el segundo En el segundo intento De este round Alcanza en contra Y digo Tendrá que estar atenta La hilera Maltos Y la hilera que trataba de hacer una finta Loma Romero Páez A ver si por ahí podía encontrar La derecha que entra poderosa Por parte de la hilera La absorbe bien también Bárbara Vázquez Y ahora lanza la combinación Es primero el jab Tratando con el 1-2 Abrir un espacio Para después Al lanzar este golpe Es el gancho que entra abajo De izquierda por parte de Vázquez La va a buscar con el upper arriba Me parece mejor Las combinaciones de Vázquez Pero la hilera también entra dura Poderosa izquierda Por parte de Vázquez Y la hilera firme Ibrahim Trae un trabajo de piernas también La hilera Que es de notar En este En este combate En esta contienda Porque le han entrado golpes fuertes Sin embargo los absorbe Y lejos de intimidarse Va hacia adelante En los últimos 10 segundos Va la hilera Golpe abajo Vázquez trata de ir arriba El último golpe Lo conectó Maltos Así que ese nos fue El segundo asalto Sí que va mejorando Tras otro round Este combate Entre la hilera Maltos Y Bárbara Vázquez Lo bueno Vamos Navolato Dicen por acá también Vamos Coahuila A ver Qué es lo que ocurre Porque sonó la campana Arranca el tercer round Qué Qué Actitud La que tiene la hilera Ibrahim Porque puede recibir Los golpes de mayor potencia Pero siempre trata De ir hacia adelante Y te selló El trabajo de piernas Que tiene Porque le han entrado Los ganchos Y la fortaleza física Sigue en Maltos Sí por lo mismo Que siempre va hacia el frente De la hilera Ahora encontró Vázquez Sobre el cuerpo De la de Coahuila Bueno Los movimientos defensivos El bending De ambas boxeadoras Hicieron que su contrincante Se fuera En banda Va hacia adelante La hilera Aguanta Bárbara La combinación Es abajo Tratando de Con los ganchos Ablandar un poco A la de Navolato Que aguanta Pie firme Y que trata De buscar el espacio Va la hilera Hacia el frente Ahora es Vázquez Con el jab Tratando de imponer La distancia Que me parece Es la pelea Que le conviene A Vázquez La distancia Es más larga Que la hilera Que Maltos Sin embargo Pues por algunos pasajes De los rounds anteriores Y de este Se van turnando En quien es La que lleva La batuta De la contienda Si que de momento Bajaron un poco Las revoluciones Tratando De pensar Por donde Entrarle Al rival Pero el momento De ir una hacia el frente La otra no No se raja Por así decirlo Las dos se fajan A los golpes Y es por eso Que está resultando Atractiva esta pelea Porque las dos Buscan conectar Entró aquí La izquierda Primero de Vázquez De nueva cuenta La mano izquierda Se adelanta Vázquez Pero la hilera También que aguanta Baja un poquito La guardia Y es por eso Que le entraron Esos dos golpes Los volados Izquierdos Y abajo La quiere encontrar Con el gancho Vázquez Sigue la hilera Le pide en la esquina Que se pegue Que se pegue A Maltos Para que En la distancia corta Le pueda sacar ventaja A los manos largas Que tiene Vázquez El anuncio peculiar De los últimos 10 segundos Encontraron un gancho Vázquez Pero también Con la izquierda volada Entró en el mentón De la hilera Y allá va la hilera Valiente De nueva cuenta A la izquierda de Vázquez Abajo la hilera Suena la campana Vamos al último asalto Ibrahim Está buena la pelea Esta cartelera Que nos ha presentado Green Day Boxing Promotion En el regreso A los cuadriláteros Y ha sido la mejor Y aquí vamos Al último round A buscar ganadora O a ver si esto termina En un empate A ver quién es la que Tiene más ganas A ver quién es la que Tiene más argumentos Y es Vázquez Venía hacia adelante La hilera Pero Vázquez La regresa Con un par de golpes Bien conectados Primero con la izquierda Después la derecha Otra vez el volado De izquierda Por parte de Vázquez Que va a buscar la pelea También la hilera Se la quiere llevar Quieren el knockout Ibrahim Queremos que termine rápido Entró el gancho fuerte Por parte de Vázquez Le hizo daño A la hilera Que empieza a agarrar aire Por la boca Y eso no es No es un buen augurio Para la de Coahuila Que aquí se anima Que va hacia adelante Buscaba con los ganchos abajo Lastimar el cuerpo De Vázquez Pero creo En este round final Veo con mayor fortaleza La de Nabolato Sin embargo la hilera Ha mostrado este ímpetu Estas ganas Y aquí la tiene Contra las cuerdas Tirando combinaciones Ibrahim Y es que Vázquez Entiende que Maltos va a ir Como una ametralladora Y es ahí Donde suelta Demasiados golpes La de Coahuila Y encuentra Con libertad Ahí el abdomen De Maltos Y por eso entró Poderoso el gancho Se sigue animando La hilera Que va hacia el frente Aguanta la de Nabolato Agarrando aire En estos instantes Del round Del gancho abajo Que conectaba Vázquez Ahora el óper Otra vez El volado de izquierda Por parte de Vázquez La misma combinación De Vázquez Vuelve a entrar Vuelve a hacer mella Le piden que ataque abajo Le quieren Le están anunciando Que son los últimos 10 segundos Desde la esquina De la hilera Todavía queda Pero le piden Le exigen Que haga el último esfuerzo A ver si se puede Llevar la contienda Vázquez también Desde su esquina Le están apoyando Entre el gancho De Vázquez Se va en banda La hilera La hilera Se ve notoriamente Cansada Vázquez también Los golpes Ya no llevan La misma fuerza Que los primeros rounds Que pelea Nos están regalando Estas dos Y aquí viene el anuncio Son los últimos 10 segundos Va la hilera Va Vázquez también Hay emoción Encuentra la izquierda De Vázquez Ahora la derecha Poderosa Las dos Aguanta la hilera Otra izquierda Volada Perfecta Por parte de Vázquez Que peleón Gran pelea Que nos acaban De regalar Bárbara Vázquez Pues ahí está Entonces Decisión unánime Se la termina llevando Se la termina llevando La sinaloense La de Navolato Sinaloa Bárbara Vázquez Ahí la Lo había mencionado Emilio Mendoza Reconocerle A las dos pugilistas La gran exhibición Y vamos hasta el rincón Emilio Mendoza Amigos de Green Day Estamos con Bárbara Vázquez Bárbara Te acabas de llegar Llevar una contienda Contra la hilera En Navolato Contra Coahuila Fue un gran espectáculo ¿Cómo te sientes Después de este triunfo? Me siento muy bien Incluso Nos estuvimos preparando Muchísimo tiempo Para Para seguir Con las peleas Ya ves que Que hubo complicaciones Por lo de la pandemia Y Nosotros nos seguíamos preparando Incluso Cerramos preparación La Ciudad de México Y Transcurriendo Lo de la pandemia Nos estuvimos preparando Aquí Y pues la verdad Me siento muy bien Físicamente Me imagino que Ha sido complicado Para las dos Por el tema De que a lo mejor Pasaron Pues meses No sin entrenar Pero si no entrenando Con la misma intensidad Como se hace regularmente Sin embargo Te notamos fuerte Hasta el final ¿Cuál fue la clave? Pues una buena preparación Como lo dije antes Incluso pues Me motivan mucho Mis hijos No están aquí Presentes ahorita Pero siempre Los llevo En mi mente Y cada Cada golpe Que conecto Me recuerda a ellos Me imagino Que la pelea Va dedicada A tus hijos Y también Allí en la esquina Hay un hombre Muy importante Para ti Claro que sí Mi papá Que todo el tiempo Me ha apoyado Siempre ha estado Desde el principio Conmigo Y pues Le agradezco mucho A él Mucho A la empresa Green Day Por darnos Ese apoyo Felicidades Enhorabuena